Tenemos cosas para contarte, tenemos información del sector cooperativo, tenemos empresas autogestionadas, tenemos trabajo, Fecotra Radial. Estas son las noticias que hacen ruido esta semana. La cooperativa Creando Conciencia participó del mega evento Expo Bio Sustentable. Del 24 al 26 de abril se llevó a cabo en el hipódromo de San Isidro el mega evento Expo Bio Sustentable Verde y Solidario, del cual participó la cooperativa de trabajo Creando Conciencia. El mismo estuvo compuesto por un espacio integrador e interactivo con el fin de que los visitantes adquirieran vivencias que generaran mayor conciencia y ayuden a configurar soluciones creativas y de fácil implementación para su vida. El SECOP dictará un curso en Cooperativismo y Economía Social en Tandil. El Centro de Educación y Capacitación Cooperativa de la Fecotra anunció el lanzamiento, junto con su TEBA, de un curso de formación profesional en Cooperativismo y Economía Social en la ciudad de Tandil. El cursado se extenderá desde fines de abril hasta fines de noviembre. Será totalmente gratuito y será dictado en la sede de la Cooperativa Falucho, ubicada en Paz 440 de esa ciudad. El juego Coopolis llegó a la Feria del Libro. La Cooperativa de Trabajo Factorial está participando de la 41ª Feria Internacional del Libro, exponiendo y comercializando su juego Coopolis. La misma se encuentra en el Stand 157 del Pabellón Azul, en un espacio compartido con la Cooperativa de Trabajo, acercándonos ediciones. Coopolis es un juego de mesa en el que se experimenta cómo es una cooperativa. A través de este recurso lúdico, chicos y grandes ejercitan y aprenden cómo se toman decisiones colectivas y cómo interacciona lo individual con lo grupal. Ampliamos la información con Verónica Cortiñas, tesorera de la Cooperativa Factorial. Contarles un poquito que estamos en la nueva edición de la Feria del Libro. Llevamos ahí el juego Coopolis que estamos produciendo, la cooperativa, nuestra cooperativa es Hope, hace ya cerca de un año. Bueno, en la feria estamos en un stand junto a la gente de acercándonos ediciones, que son también cooperativas de trabajo. Juntamente también con otros emprendimientos como son la cooperativa de trabajo épica, que hacen un juego de mesa, que es Patricio San Lorenzo, y otro emprendimiento que son unas compañías de Mundo Pi, que también están haciendo unos juegos de mesa, así que bueno, la idea es empezar a laburar juntos. Feria del Libro es un evento muy importante en la Ciudad de Buenos Aires todos los años, que atrae a mucha gente. Nuestra idea también es llevar un poco a lo que es el cooperativismo, a la economía social, a cada vez más gente, no solo las personas que venimos laburando en este sector, sino también a aquellos que no. Así que la idea es acercarlo a adultos, a chicos, para que conozcan a través de un juego lúdico, divertido, que es esto de la economía social. Coopolis es un juego de recorrido. La lógica, para que se den una idea, es similar al modo de juego a lo que es el Monopoly, no, Poli igual es canciero, pero tratamos de transmitir por medio del juego lo que son los valores de la economía social, que es eso de trabajar en una cooperativa de trabajo, esto de tener que tomar las decisiones de manera conjunta. Y bueno, la idea es que en el juego no haya ni ganadores ni perdedores, sino que todos los que estemos jugando, todos ganamos o todos perdamos, todos formamos un grupo fuerte que va tomando decisiones a lo largo del juego. Es una producción del área de comunicación de FECOTRA y la cooperativa de trabajo Comunicar Limitar.